Sí, aunque mi opinión en este tema yo sé que no es compartida por mucha gente. Yo creo que la informática no ha quitado rectores al mundo del libro, sino que es una lectura con mucha cristalía. Y es más, yo opino que hay gente que no ha leído nunca un libro y que ha empezado a leer con la tablet. Con lo cual, pues es uno más que... una persona más que ha empezado a leer y que en alguna ocasión da que después pasa al mundo del libro. O sea, creo que es complementario completamente y lo que sí estoy seguro es que no ha perjudicado al libro de papel en estos momentos. Dentro de un tiempo, no lo sé, porque la gente joven se incorpora a ese sistema, pero hay mucha gente joven que no ha leído nunca un libro y que ha empezado a leer con la tablet. Y que eso le ha creado un interés que ha pasado luego al día. Cuéntenme de la feria, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es el programa de la feria? Las ferias del libro en estos momentos, como casi muchas cosas han bajado en cuanto a productividad, en cuanto a ventas, porque está todo como está, pero aún se siguen defendiendo las ferias con mucho trabajo. Ya no se hacen las cantidades que es. Cada vez el público exige más, exige mejor producto, es más exigente, selecciona más lo que compra. Y esto pues lleva a que nos vayamos especializado un poco en cierta literatura determinada, que antes a lo mejor se vendía todo y ahora hay parte de literatura que no se vende y que no merece la pena llevarla de un sitio para nosotros.